Se engalanará Ocaña con las magnas procesiones de Semana Santa. La hermandad de Jesús Nazareno tiene todo preparado para que propios y visitantes vivan la semana más importante durante el año en la ciudad, con las diferentes celebraciones eclesiásticas de la Catedral de Santa. La tradición se sigue manteniendo, son prácticamente las mismas procesiones, el mismo trayecto. Lo único novedad que hay es el Día Martes Santo, que hay una nueva procesión. También el señor obispo, junto con el padre Jairo y el padre Jason, han tenido a bien autorizar dicha procesión, que va a ser con una liturgia, primero obviamente para preparación de la hermandad de todos los hermanos nazarenos, y después de esa liturgia tenemos una procesión con un paso nuevo, que queremos que la gente nos acompañe para que lo observe y lo disfrute ese día. El convenio firmado con la Gobernación del Norte de Santander por 20 millones de pesos permitirá avanzar con los gastos que se requieren para las diferentes celebraciones eclesiales de una de las más hermosas semanas antes del departamento. Fue un esfuerzo con el señor Gobernador, que hemos estado en comunicaciones, le pasamos un proyecto para que retorne Ocaña nuevamente la exhibición de imágenes, ese proyecto es para apoyar esa exhibición de imágenes, si Dios lo permite va a estar en San Francisco nuevamente. El señor Gobernador ha tenido bien apoyarnos, darnos la mano este año, con la Alcaldía Municipal, la doctora Miriam, se comprometió con 10 millones de pesos para la parte procesional, de flores, de música, entonces pues gracias a Dios este año hemos contado, hemos visto el apoyo de la Gobernación y de la Alcaldía. Esto no es suficiente, todos sabemos que la Semana Santa nos caña, la parte de la hermandad puede valer 40, 50 millones de pesos, por la calidad de las flores, que son tipo exportación, la parte de la decoración, de los sirios. No obstante, la hermandad de Jesús Nazareno ha sacado un bono solidario para terminar de recolectar los fondos que permitirán cubrir los gastos de la Semana Santa de este año.